Los acuerdos de las últimas horas dejaron buenas sensaciones dentro de la Defensoría de los Habitantes que visitó durante esta semana el territorio indígena de Térraba. Catalina Crespo fue clara que se debe evitar la violencia a toda costa en estos sectores, y menos que haya enfrentamientos como los que se produjeron a inicios de esta semana. Mi llamado número uno, que es nuestra esencia tica, porque todos los que vivimos en Costa Rica tenemos una esencia, es la esencia de la paz, es la esencia de la solidaridad, y ese diálogo, aunque lo hagamos a veces en Chota o a veces, pero ese diálogo que tenemos los ticos, ese sentémonos y conversemos, eso es lo que se tiene que ver aquí, y eso es lo que tiene que prevalecer. La Defensora pidió al gobierno que siga propiciando el diálogo, como se hizo en este caso, y que logró acuerdos importantes. Pero ahí es donde necesitamos un gobierno, que ya que está por ley, esta ley de territorios indígenas, que entonces siga la ley, y que se haga un proceso, tanto del gobierno, como de las comunidades, de las diferentes partes en las comunidades, los diferentes actores, que sea un proceso de paz, que sea un proceso apegado a la legalidad, y además un proceso donde haya ese diálogo social, donde haya ese diálogo de paz. En la Defensoría de los Habitantes, siguen de cerca la situación que se vive en esta parte de la región sur de nuestro país.